Y nuevamente Gilda Moreno para Producciones Propasa ¿Qué te pasa? De Augusto Rojas e Irma Palacios Rememorando todo cuanto he sufrido Desengañada por tus malas acciones De veras ya no debo de amarte Ni quererte ni tenerte en mis brazos De veras ya no debo de amarte Ni quererte ni tenerte en mis brazos Llevi despreciarte con toda mi alma Recordando todo lo que ha pasado De veras ya debo de olvidarme Y olvidarme de tus traiciones De veras ya debo de olvidarme Y olvidarme de tus traiciones Venancio Camones Cruz, tú no te has ido Debi despreciarte por tus engaños Cruel traiciones que me has causado De veras queda todo olvidando Porque me alejo de tu lado De veras queda todo olvidando Porque me alejo de tu lado Porque me alejo de tu lado Guaraz, carguaz, yungay y caras Fuiste un hombre voluble No supiste desvalorarme Del gran amor que yo tuve Solo rencores quedó Fuiste hombre mentiroso Me pagaste con traiciones Del gran amor que tuvimos Solo cenizas quedó Y nos vamos por todo el callejón Y nos vamos por todo el callejón de Conchucos Piscobamba, Parobamba, Pomabamba ¡Vamos en el Ponte Gamarra! ¡Vamos en el Ponte Gamarra!